...publica en el centro de la vida de la población, de verdad. Si vosotros lo sabréis igual o mejor que yo, porque yo no salgo tampoco, no voy a todas las tiendas, pero todo el mundo habla de lo mismo, ¿eh? Y eso es importante. Estamos adquiriendo una autoformación popular y una progresión en la toma de conciencia social de lo importante que es defender con AINCO la sanidad pública de calidad y universal. La sanidad que nos cura a todos y a todas por igual, sin discriminación de raza ni de clase. Los trabajadores tenemos que tener una sanidad pública fuerte y eficaz porque no podemos dejar que nos quiten y que después solamente se la puedan pagar los que tienen dinero. ¿De acuerdo? En segundo lugar, estamos detectando con más claridad, si cabe, quién es el enemigo de la sanidad pública y que este es muy poderoso. Son los mismos que nos quitan las viviendas, los que nos aumentan la luz, los carburantes, los comestibles, el precio del dinero, los que nos recortan los derechos sociales a los trabajadores, los que nos educan en el racismo, en la xenofobia y el odio al diferente. Creemos que todos los identificamos sin necesidad de nombrarlos. Se da la tozula realidad de que se hacen las cosas de una manera que no siempre están en consonancia con los intereses de la ciudadanía ni en conformidad con lo que reclaman los trabajadores de la sanidad pública, los movimientos sociales, las plataformas sanitarias, los sindicatos y los colegios de médicos. Es dotar de más inversión a la asistencia primaria. Un ejemplo evidente es que de 5.000 millones de euros que vienen de los fondos europeos para la sanidad pública solamente destinan a la primaria 300 millones de euros. El resto se pierde y no se sabe bien dónde irán. Evidentemente lo justificarán. Pero la asistencia primaria, que es la puerta de entrada más cercana a la ciudadanía, se quedará en precario como siempre. Las peticiones que expresáis en los cartelitos, estos que tenéis en las manos, nos unen porque son peticiones justas para nosotros y porque marcan el camino por donde tiene que transitar nuestro ambulatorio, que es el mejora de la asistencia sanitaria a la ciudadanía de Poliña. Un camino que también tenemos que mejorar creando empatía con todas y todos los colectivos que trabajen en la sanidad, pacientes y trabajadores, para así formar un pueblo que sepa defender sus derechos con dignidad, porque eso es lo único que no nos puede quitar, la dignidad. Defenderemos con fuerza las propuestas que expresamos aquí hoy. Queremos mejorarlo todo. No queremos migajas. Queremos mejorar el trato de los dirigentes de la sanidad pública, los ciudadanos, pasando por los trabajadores, que como bien sabéis, no todos son conscientes de que están tratando con enfermos y de que realmente trabajan, pues eso, para los enfermos. Y sobre todo, que lo hacen, eso, para personas enfermas, perdón, pero que son los que nos cuidan y nos curan cuando enfermamos. Todo eso necesita de una reflexión profunda por parte de todos. Lo conseguiremos si la Generalitat nos da la posibilidad de hablar y exponer nuestras propuestas ciudadanas. En esa dirección se hace la necesaria prioridad de creación de un Consejo de Salud, donde estemos implicados los usuarios también, tal y como propone y exige la Marea Blanca en nombre de todas las asociaciones de Cataluña. Seremos intransigentes con nuestras propuestas, porque somos conscientes de que son las correctas para lograr los objetivos de ir progresando y la dirección de una asistencia primaria fuerte en nuestros CAPS. Todo lo expuesto refuerda el motivo y la razón de la existencia de esta plataforma en defensa de la sanidad pública de Polina, que, como bien sabéis, consiste en proponer y luchar por la salud lo más importante para el ser humano. Sin salud no hay vida, aunque evidentemente hay otras muchas cosas, como la educación, que es fundamental para nuestro desarrollo como personas.